Entonces, acá tenemos el objetivo de dos clases, que es, podemos ver cómo se organiza la justicia en Chile. Lo primero que tenemos es saber, ¿para qué existirá la justicia? ¿Para qué existirá? Para que haya una orden en la ciudadanía. ¿Para? ¿Para que haya una orden? Ya, para que haya una orden. Para que haya una matamia que se ha molestado. ¿Ya? Una cierta, digamos, un funcionamiento. Pero, ¿cuál es el error que tiene la justicia? Por ejemplo, cuando hay algún delito, cuando hay alguna falta. ¿Juzgar? ¿Ya? ¿Penalizar? ¿Ya? ¿Juzgar? ¿Penalizar puede ser? ¿Ya? Pero en el fondo, la justicia, ¿cuál es el objetivo? Resguardar, proteger los derechos de los individuos y de las comunidades. Porque uno es un individuo, una persona, pero también es parte de una comunidad. ¿Ya? Entonces, lo primero que dentro de un sistema democrático, la justicia existe para proteger, respondar los derechos de las personas, de las comunidades. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener clarito que la justicia tiene que cumplir esa forma. Y que el requisito, el requisito que vamos a nosotros enseguir. Entonces, aquí, la justicia, entonces, dentro de un marco democrático, la justicia, entonces, tiene que proteger, resguardar los derechos de las personas y de la comunidad. Entonces, eso es dentro de un marco democrático. ¿Por qué establezco esto? Porque cuando no hay democracia, la justicia muchas veces no puede realizar su labor porque España está hablando de un sistema, una dictadura, una, en este caso, un gobierno autoritario. ¿Ya? La justicia. ¿Ya? La situación, el contexto muchas veces impide a la justicia proteger los derechos de las personas. Todo ese contexto que indica un gobierno que no es democrático. ¿Ya? Entonces, eso funciona dentro de un sistema democrático. ¿Ya? Entonces, eso es, en el fondo, el rol de la justicia. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en el caso, la labor de la justicia debiera ser rápida, rápida, eficiente, y, en el caso, la justicia no puede ser rápida, ¿eh? ¿Qué significa eso de que la justicia debiera ser rápida? ¿Qué significa eso de que la justicia debiera ser rápida, rápida, eficiente, con la justicia debiera ser rápida, y, en este caso, en que de esto no ha sucedido? ¿Quién es mío? ¿Quién es mío? ¿Ya? O sea, incluso situaciones personales, en que la justicia no actúa rápidamente, pero el marco jurídico, lo que establece la justicia se supone que es bueno, ¿ya? No puede pasar años en que se analice un caso, se dice una sanción, se dice un rayo que se convirtió en un efecto un pedido, cuando sucedió que se vulneró los derechos de las personas y la justicia no actuó rápidamente. O sea, la justicia debe ser rápida. ¿Ya? Debe ser eficiente. ¿Por qué eficiente? ¿Qué significa que no sea eficiente? Porque se va a proteger los derechos de las personas tienen que estar eficientes. Si no... Cuando es algo que... Algo eficiente, ¿qué significa que algo sea eficiente? Que funcione. Que funcione. O no. Si... Eficiente... Efectiva también, dicen acá. ¿Ya? Pero, pero igual hay casos en donde la justicia igual actúa, pero... No siempre entra, pero igual tardan su tiempo, por ejemplo, y violando los derechos humanos, por decir así... Tienen que investigar, y esa investigación igual tarda años. Es que la idea es que se le pone lo menos posible. Claro, pero igual al final casi siempre te tarda. Sí, casi siempre. Es el problema. Debía ser más rápido. ¿Ya? Eficiente, efectiva, es decir que realmente se... ¿Ya? Que realmente se... ¿Qué significa? Que las personas puedan entender, por ejemplo, un fallo, una sentencia... ¿Ya? En cuanto al tipo, digamos, la parte legal, porque de repente uno lee una información y tiene que leerla otra vez, por ejemplo, las palabras técnicas que se usan para observar, como si es un fallo, una cosa así. ¿Ya? De hecho incluso en situaciones que uno compra una casa, una propiedad, tiene que leer la información porque tiene un lenguaje específico. Entonces la idea es ni de que la justicia debería ser rápida, actuar rápidamente, lo más rápido. Eso es lo que dice tú, es una realidad. Se le pone muchas veces y hay situaciones que se le ponen años en, digamos, actuar la justicia, emitir un fallo. Pero tampoco es la idea de que una persona, por ejemplo, que esté en prisión preventiva, esté más de un año en prisión preventiva. Porque la persona que está en prisión preventiva, no hay una sentencia que dice que es culpable. Claro, después, cuando se dice la sentencia, se le descuenta todo eso. Pero esto es un año y si alguno se le dice, ¿qué pasa ahí? ¿Quién le devuelve a la persona eso? Si se le da la justicia. Sea justicia. Es difícil, difícil. Efectiva, eficiente, realmente segunda, que sea que la vea. Claro, igual por eso también se da porque tienen que investigar a la persona. Tienen que investigar todo y eso lleva tiempo. Sí. De hecho, siempre se dicta, por ejemplo, cuando se dicta un periodo de investigación. Y en algunos casos, en la vez son seis meses, vamos a sacar a la cuenta, cuatro estores, seis meses de investigación. Igual lo bueno de la justicia es que tardan, la mayoría de las veces tardan, pero no lo abandonan. Y por lo llegar, hacen lo imposible, llegar hasta el final y concluir el caso y no dejarlo a la vida. Excelente. Lo que pasa es que, por ejemplo, el hecho que sucedió en la cárcel, en una cárcel, murieron 81 personas. En la calle de siguiendo, fue en diciembre, no me acuerdo del accidente. Y en el centro de la cárcel, siempre se llamó tímico, tuvieron colchones y un poco. Y hubo personas que, por ejemplo, habían sido detenidas en la calle por vender estos cilindros. Terán terminada inelar, estaban detenidas en un monje de madrid. Entonces la justicia, este hecho, por finito podemos decirlo, provocó que la justicia no actuara antes, o sea que devuelve esa vida. O sea que la actividad de intercambio de la película estaban en la noche y lo escribieron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, entonces sería una casualidad y no entendió que verla. Claro, pero justo pasó, que hubo una vida humana. Claro, pero no quedaría en manos de, en este caso, de policía en todo caso. No, no, si la policía, la policía no tiene nada que hacer con la justicia. Lo que hace la justicia es cumplir o hacer cumplir la sentencia. Bueno, tiene a, ¿cómo decirlo? Tiene a, estábamos bien entretenidos, o sea, no debería quedar la justicia para la justicia porque en todo caso fue una casualidad. Sí, una, una casualidad, no sé, una casualidad de... Claro, igual también, porque yo la diría porque estaba hablando de... Sí, ese es el problema, que a lo mejor para ese tipo de casos no es lo mismo con que es un caso de que, para, hay sanciones en que la gente será detenida, pero ¿dónde lleva a esa persona detenida? Juntas a otra persona que la venida de la calle de manera ilegal, con una porción de formación asesinada. Y es lo que pasa, que es en la calle, porque en donde las cárceles, a lo mejor es el sistema carcelante, en crisis... Nosotros sabemos de, de hecho hace poquito, la semana pasada, una que se escaparon dos de semana, no me acuerdo, se escaparon como seis en la cárcel de Nuevo Paraiso. Y los gendales dijeron, es que nosotros no podemos ver, es que yo me dijeron, hay, no sé, 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 no sé, dijeron, abrimos unos 20 gendales para una población penal de más de 100 personas, y tiene espacios también ahí, por eso, todo, la condición tiene más que la actuar sola, está con todo el sistema que implica la filación de la cárcel. Y eso, en Chile, que está en un análisis, y deje, y lo hace en el delante. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se organiza? ¿Qué es lo que se funda? 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 ¿Tercero? ¿Qué es lo que se funda? ¿Sí? ¿Qué es lo que se funda? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Esta justicia, este poder judicial, que nosotros llamamos, en el caso de Chile, su rol es aplicar justicia, a la que toca la redundancia, a la que se quiera la verdad es justicia, ¿ya? Y esto está a cargo de los tribunales de justicia, ¿ya? Los tribunales son los que aplican justicia. Nosotros no debiéramos, no debemos aplicar justicia con nuestra mano, ¿ya? Porque si no tendríamos un mundo en el que, a veces uno dice que lo joven y todo eso que a uno le surge de hacer justicia con su propio hermano, sobre todo situación muy grave, ¿ves? Entonces, no debiéramos, esas detenciones populares o detenciones en que la gente, la comunidad, detienen un celular, lo detienen, eso podrían hacer, ¿ya? Pero no empezar a golpear, como uno ha visto muchas veces, el que lo golpea, casta, bueno, prácticamente lo dejan a punto de morirse y ahí lo que se hizo es justicia con la propia mano. Y la idea de que exista un sistema judicial es que no, las personas que no hablan, que se importan, ¿ya? Esa es la idea. Si no, imagínense, uno ya casi nada, yo le digo, yo le paro, o sea, no se entiende, nada funciona. Entonces, pero igual depende del caso que sea, porque por ejemplo, si fuera un caso familiar, la familia no va a esperar a que la justicia actúe, porque igual tiene su proceso y es largo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la familia? Buscar en todos casos en tantas, como para tomar justicia. Eso no se debe hacer. Hay entrar en el del, pero no, es que cabra, es que igual se ve mal, venía a encontrar la familia por el profesor. No sé, eso ocurre, eso es la realidad. Entonces, yo lo leí en mi, claro, pero no debe ser, no debe ser. Y acuérdense también, que existe la defensa propia. Pero esa defensa propia, bien, bien, siempre los limites. Vamos a poner que esté en una cápsula, a una gente que me resaltan, y yo tengo un arma, venidamente inscrita, ¿ya? Y le disparo a la una por dentro de mi propiedad. ¿Venga prohibida o previamente inscrita? Venidamente inscrita. Yo le disparo a la una por dentro de mi propiedad, pero sí, ahí ya le he descansado. Pero si mejor arranca y yo sigo por la calle y le disparo, eso ya no es la defensa propia. En Chile existe, es decir, pero dentro de un tumor mágico, ¿ya? Ahora, si yo tengo un arma que no está implica, hay muchas veces, porque tengo también un arma en el caso del Chile. Ahí parece que las personas pueden tener armas. En Estados Unidos tienen armas, y aquí hay un grupo que se llama, algo del revólver, que se me refiere. En Estados Unidos la gente puede, no más, hay una enmienda en la institución de la gente que no puede tener armas. Y por eso también hay tantas situaciones en que una persona dispara a un colegio, en la pasada, a veces. Por ejemplo, en Chile dispara uno, porque tienen armas, tienen acceso. Y aquí en Chile, eso no va a dar armas, si uno tiene un arma en su casa, o uno trabaja usando armas, tienen que, por ejemplo, una persona de las Fuerzas Armadas, o Carabinero, o TDI, uno tiene que tener, si tiene un arma, tiene que tener una habilita muy inscrita. Y se supone que, si a mí me autorizan a portar un, o me autorizan a tener en la casa, hay otra autorización, para que uno muerde con arma. ¿Ya? Entonces, a mí me pueden autorizar, por ejemplo, para tener armas en mi casa, bien recordadas, psicológicas, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Chile, eso se supone que está bien recordado. Que a uno le hace pensar psicológicos para usar armas. Porque imagínense que una persona que no está bien mentalmente, psicológicamente, y por que darme. ¿Qué va a hacer ahí? Si sufre de la creencia, se va a matar. A pesar. O puede usarla contra otra persona. No, no lo sabe. Puede ser, el cliente es que esté regulado. En el caso de Chile, hay gente, el propósito que pide, que nosotros podamos tratar. Muy bien, porque están en Estados Unidos, y que ahora yo veía un grupo que tiene el mismo nombre, que tiene el estado de la defensa, por ejemplo, del reporte. De el reporte, de el fusil, no sé. Lo voy a buscar ya. En Chile, tiene también defensores de un grupo que dice que tenemos que armar. Por la cantidad de, digamos, de salto, reporte, narzo, en Cerdona, etcétera. Ahora, vamos a ver esto. Dentro de los tribunales de justicia hay uno, que es el tribunal, digamos, que está entrecima de todos los tribunales. Está, a nivel más alto. ¿Ya? Por eso mismo se llama la Guardia Suprema. Ya, por eso tiene ese, ese calificadito. Es el tribunal, el tribunal no es importante del país. ¿Ya? ¿Cómo se hace? ¿Queríamos con el poder al tribunal? Sí, al tribunal. La acción de la Guardia Suprema, que es el tribunal que se usa como tribunal no es plena. Corte de justicia, en el caso de la Corte Suprema, tribunal más importante del país. ¿Qué es el tribunal? No. ¿Qué es el tribunal? Gracias. ¿Qué significa eso? Que ellos son la autoridad máxima respecto de los otros tribunales en cuanto a la parte económica administrativa. Ellos fiscalizan, podríamos decir, administran todos los tribunales con alguna excepción. ¿Cuál sería la excepción? ¿Me va a preguntar algo? Dice su benintendencia. Sí, su benintendencia. Por excepción de el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Y, como normalmente lo hablé antes, ¿ya? El Tribunal, el legislador de gestiones. O también el legislador de gestiones existentes. Y también están los tribunales en victorales regionales. Es decir, los únicos tribunales sobre los cuales no actúa la Corte Suprema son el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional y los tribunales en victorales regionales. ¿Ya? Entonces, estos tres que tienen que ver. Calificados de gestiones, ellos llevan a cabo todo lo que analizar y ver todos los requisitos, por ejemplo, que se presentan cuando hay gestiones. ¿Ya? Cuando hay que contar, por ejemplo, los votos, los votos, los votos, los votos, los votos, los votos... ¿Ya? El regreso, por ejemplo, los votos, los votos, los votos... ¿Han escuchado? Los tribunales, ustedes. Que no se han hecho... ¿Qué otro tipo de tribunales existe en Chile? ¿En el Tribunal de la Justicia? ¿En el Tribunal de la Justicia? ¿Pero de qué? ¿Por qué no? Hay, según distintos ámbitos, distintos aspectos. ¿Han escuchado de los tribunales, por ejemplo, de familia? Por ejemplo, hay trabajadoras, tribunales laborales, exactamente, que están ahora en los tribunales de garantía, los tribunales de la justicia, orales en los tribunales. Ellos son los tribunales. Todos esos dependentes de la Corte Suprema. La excepción son estos tres y los dos. Ellos no dependen de la Corte Suprema. Entonces, hay que tener, la Corte Suprema. En segundo lugar. ¿Han escuchado hablar de las Cortes de Avelación? ¿De qué? ¿Cortes de Avelación? ¿Han escuchado hablar de las noticias, hermano? Usted no sabe hablar de las noticias, pero depende de las noticias. Me llamó la atención, que dicen ya que corte de Avelación, un fallo, otras cosas. ¿Ya? ¿Qué tal? La Corte Suprema, y la Corte Suprema, y la Corte Suprema, en segundo lugar. En Chile, la Corte Suprema, son 17. 17 cortes de Avelación. ¿Ya? La Corte Suprema es una soga, pero se llama Corte Suprema. Una soga. Aquí no, son varias, son 17 en todo Chile. Una corte a Avelación, y en el caso de Chile, de Chile, en el caso de la región metropolitana. Ahí son, hay una corte a Avelación. ¿Qué lo tienen en la Corte Suprema de la Ciudad? Sí. Analizan que se cumpla el debido proceso. ¿Qué significa eso? Que cualquier juicio, siga todas las etapas que corresponde. ¿Y cómo corresponde? ¿Ya? O sea, que se ha seguido el debido proceso. ¿Entienden? Que no se salte nada. No vamos a decir eso. No. Sino que, se siga todo, porque está todo estructurado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer todos los pasos para llegar acá. El debido proceso. ¿Ya? Esa es la idea de la cátedra. Y, nuevamente, están los tribunales en primera distancia. y en fin, por ejemplo, tenemos presionados, a mí se le llama juzgados, aquí también se le llama juzgados, aquí también se le llama juzgados, aquí también se le llama juzgados, en distintos aspectos, porque los tribunales se especializan, aquí se le llama sólo los temas de juzgados, aquí se ve todo lo que la actividad de la UFIA tiene que ver con el proceso cuando alguien es detenido, se le tiene que ver todos los derechos, se le tiene que ver todo el debido proceso antes de que sea juzgado, y los tribunales laborales ven todos los problemas que tienen que ver con lo que está... ¿Ya? Otro proceso, en la última, nosotros tenemos varios factores, de hecho, tenemos, aquí tenía la Corpo Suprema, teníamos dos tribunales, los tribunales de relaciones, y en la base de los tribunales de primera distancia. Nosotros cuando tenemos alguna situación, descubrimos en grandes distancias, o sea, hay un determinado, si es una situación familiar, laboral, etc. Si uno no está, digamos, supuestamente, apelan, apelan, este sería un tribunal de segunda instancia. Si yo no estoy de acuerdo con esto, puedo operar última instancia a la Corpo Suprema. ¿Entiendes? Pues se va a primera instancia, aquí no le voy a poner segunda instancia. En mi sería la última. Ahora que si ninguno de los tres le resulta. ¿Y uno de los tres? Si ninguno de los tres. No le resulta, si no, no puedo reaccionar la instancia. En el caso de que el Chino va a haber estado tratados con la Corte Interamericana de Justicia, así que mucha gente acude a la Corte Interamericana de Justicia. No sé si tengo otra respuesta. ¡Gracias!